¿Por qué mentir desde hace tiempo? Me lo vengo imaginando Debes sentir, aunque la gente te la estalla criticando Que un nuevo amor entro en tu vida y sin embargo Yo te sigo amando, aunque para ti soy una piedra en tus zapatos Y ahora me voy, sobre la mesa, una botella y tu retrato No quiero ser como un estorbo para que tu nuevo amor Tenga tus besos y tus caricias y tus encantos No quiero ser, no quiero ser Como una piedra en tus zapatos ¿Por qué sufrí si no pudimos encontrar lo que buscábamos? Ya comprendí lo que mis padres hace tiempo me enseñaron A no vivir como un estorbo Como arrimado Por eso me largo, muy lejos de aquí A buscarme otra mitad Y ahora me voy, sobre la mesa, una botella y tu retrato No quiero ser como un estorbo para que tu nuevo amor Tenga tus besos y tus caricias y tus encantos No quiero ser, no quiero ser No quiero ser, no quiero ser Como una piedra en tus zapatos No quiero ser, no quiero ser Como una piedra en tus zapatos No quiero ser, no quiero ser No quiero ser, no quiero ser